Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Como ustedes han podido ver, aquí en este espacio le estamos dando mucha importancia al proceso de identificación nacional. Siempre nos han escuchado decir que aunque de este proceso de identificación se derive el censo nacional electoral, que al final quien lo construye es el Consejo Nacional Electoral, pero que pasa por la identificación de todos nosotros, los hondureños, lo más importante de esto es el documento nacional de identificación, esa tarjeta de identidad que nos pertenece y que nos acredita como hondureños, que sea fiable, que no sea utilizada para cualquier delito de alguien que diga es fácil conseguir un documento en Honduras que me identifique como nacional de ese país. Y algunas veces quienes se hacen de ese documento son personas con objetivos ilícitos. Por eso la importancia de un documento fiable que le dé certidumbre al Estado de Honduras y al mundo de que quien porta esa tarjeta de identidad realmente es nacido aquí, tiene registros aquí en el país. Pues bien, pero en Honduras prácticamente por la situación en que estamos desde hace un poco más de una década, pareciera que más nos importa lo que se deriva de ese proceso de identificación, que es mejorar, pulir, transparentar el padrón electoral. El padrón electoral que ha servido muchas veces así como está para manipular procesos electorales. Y de ahí miren ustedes los problemas que el país ha tenido que enfrentar justamente porque sus procesos electorales no son limpios. Sus procesos electorales generalmente provocan en los perdedores el pensamiento que no reflejan la voluntad del pueblo, que han sido manipulados. Entonces, sabiendo que tenemos ya la vuelta de la esquina a los procesos electorales en marzo y en noviembre del próximo año y que este punto ha sido trágico para la actual situación de Honduras, no necesariamente por la pandemia. Ya mucho antes de la pandemia el país viene sufriendo las consecuencias de la inestabilidad política y en esas consecuencias de la inestabilidad política se perjudica la economía. Consecuentemente, no tenemos la inversión, porque hay muchos factores para que no tengamos la inversión económica que requiere el país, pero la inestabilidad política es una de ellas. Nadie quiere invertir por la incertidumbre en que pasamos. Entonces, lo que vemos es un montón de desempleados, un montón de gente en la economía informal, un país donde no aumentan las empresas, es un país que no le puede dar oportunidad de trabajo a su gente y eso nos está pasando. De ahí la multiplicación de la pobreza en Honduras. Por esas razones es que le damos la importancia que requiere este esfuerzo de identificación nacional. Y en este esfuerzo de identificación nacional, uno como hondureño debe agradecer a la Unión Europea, porque la Unión Europea, miren que nuestra cercanía geográfica y la influencia sobre todo, viene del norte, de la primera potencia mundial. Yo no digo que Estados Unidos no ayuda a Honduras, claro, sería un malnacido, como dijo aquel diputado ayer, si no fuera capaz de mirar que nos han condonado deudas, que han tratado de mejorar las instituciones, que han invertido para mejorar la justicia. Bueno, tantas cosas que en la historia han hecho ellos. No, yo no me quiero remontar. Sí, pero que mire que las transnacionales bananeras, mire que nos han impuesto esto, lo otro. Pero miro la cara buena. Lo que quiero decir es que a pesar de la influencia y la corta distancia, estamos a dos horas por vía aérea de ellos, miren que la Unión Europea, en este aspecto de los procesos electorales, y no digo que Estados Unidos no se ha interesado por la transparencia, han sido, pero puntuales, puntuales. Ellos están cooperando con dinero en efectivo, con euros, en que los hondureños podamos tener un nuevo documento, documento nacional de identificación. Frecuentemente han venido aquí comisiones del Parlamento Europeo, y de otras instituciones de la Unión Europea a evaluar cómo estamos en política, en elecciones, en democracia, para sugerirnos, a ustedes les falta esto, ustedes pueden hacer esto, a sugerirnos, hagan reformas en esto. Y en todo caso, si creen ustedes que ya es hora de una nueva identidad fiable, para que tengan un mejor padrón electoral, aquí está el aporte económico en euros. Si hay que agradecerle a los europeos, hay que agradecerle a los europeos, sus proyectos bilaterales en Honduras, es decir, de nación a nación, y a nivel de la Unión Europea. Pero ayer yo siento que Narrala tocó algunos sentimientos de la institucionalidad europea representada en Honduras. Sí, sí, me refiero al ingeniero Salvador Narrala. Y además, hay algunos políticos que están demandando, dicen, del PNUD, del PNUD, porque estoy mezclando varias cosas. Por un lado, los aportes de la Unión Europea, y por otro lado, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se le delegó, Honduras le pidió al PNUD, que se encargara de todo ese proceso de licitaciones para la adjudicación de la empresa que va a emitir la tarjeta de identidad y darle transparencia a este asunto. Esa fue la razón para que el PNUD esté metido en esto. Pero bueno, ayer el ingeniero Salvador Narrala y yo no lo voy a demeritar ni a cuestionar porque es su criterio y si algo tengo yo es respetar el criterio de los demás aunque no lo comparta. Y en este sentido, ayer se lo dije, yo no comparto su criterio. No comparto su criterio. Primero, ¿qué duda de este proceso de identificación? Y de lo otro. Yo creo que uno tiene que agradecer a los que le están ayudando y estos países e instituciones mundiales nos ayudan. Nos ayudan. Entonces, por eso hoy, miren, hoy tendremos aquí al representante del PNUD en Honduras, a Richard Barate. Tendremos a técnicos de esta institución. Y esto más, tendremos una llamada con un informático ¿desde dónde, Carlos? Sí, pero ¿desde qué país? del Medio Oriente. Ah, bueno, que te den el país del Medio Oriente. Porque hoy quieren, quieren mostrar, ya miro a Richard Barate aquí en la pantalla, que lo que están haciendo es por ayudar a Honduras. Que lo que están haciendo es por ayudar a Honduras, no entrometiéndose en los asuntos internos del país, ni imponiendo absolutamente nada. De ahí la pregunta que ustedes van a escuchar en este momento y la participación de los panelistas esta mañana aquí en el Frente a Frente. Miren, es un tema de interés. Hoy, aquí, vamos a hablar del contrato de la empresa europea que va a emitir las tarjetas de identidad. Todas las interioridades de este proceso de adjudicación que duró mucho tiempo. Una de las primeras preguntas, Richard, por qué se tardó tanto el proceso de adjudicación, qué fue lo que pasó, la pandemia u otros inconvenientes. Todo eso que el político hondureño quiere saber en lo que corresponde al PNUD, hoy lo tendrán aquí en Frente a Frente. Así que invito a Gabriel Andino para que plantee ahí la premisa, manera de afirmación, de pregunta en pantalla, luego la pausa y yo retorno para iniciar el debate con nuestros invitados. Gabriela. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días. También a nuestros televidentes de inmediato le doy a conocer el tema de este miércoles para que participe con nosotros. Según Nasralla, Honduras cede su soberanía al delegarle al PNUD el proceso de identificación. Comparte usted esta opinión, háganos saber su opinión, sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter arroba frenteafrentehn. Según Nasralla, Honduras cede su soberanía al delegarle al PNUD el proceso de identificación. Comparte usted esta opinión. Regresamos con más ya volvemos con Frente a Frente gracias a que pases por tu pedido o que llegue hasta tu casa. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, estas son noticias que están haciendo titulares esta mañana en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Departamento del Tesoro retira de sus listas a lavador de dinero hondureño y compañías asociadas. Científicos de Israel crean un método para identificar el COVID en menos de un segundo. Honduras supera los 1,700 muertos y suma 9,000 recuperados de la COVID. Pese a prohibiciones de ley, pastillas abortivas se siguen vendiendo como chicles en Honduras. El Salvador anuncia apertura de aeropuertos para vuelos comerciales. COEP aclara que encubrirá los pagos de incapacidad en Honduras. Estas y otras informaciones amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital y por cortesía de Banco de Occidente. Haga su día más fácil descargando la aplicación de Banco de Occidente en su celular y de esta forma puede realizar todas las transacciones completamente gratis sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En la página 12 del diario La Tribuna está la siguiente información. Hasta ayer no se sabía si el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en Honduras, PNUD, divulgaría el contrato de adjudicación de la tarjeta de identidad ante los emplazamientos de varios dirigentes políticos. ¿Cómo es posible que el PNUD no divulgue ese contrato hasta donde yo sé se lo adjudicaron a la misma empresa que meses atrás había sido descalificada? Afirmó Narrala en un foro televisivo. Ya ahora aquí los medios no nos damos crédito. Así somos los hondureños. Pero así somos. Y así soy yo también. Entonces, no es reclamo. No es posible que no tengamos información. Ah, no, yo sí doy crédito cuando divulgo una información que no es nuestra. Siempre doy crédito. Pero bueno, pero tampoco es que estamos esperando el crédito de nadie. Cada quien hace sus medios y redacta sus noticias como quiere. No es posible que no tengamos información sobre la empresa que va a fabricar el documento más importante del país, recalcó. Bueno, ya les decía que lo dicho por Narrala que uno no puede desconocer. Narrala es uno de los dirigentes políticos más populares en el país. Yo siempre he creído que sí ha sufrido un desgaste en los últimos años. No es el Narrala que recordamos cuando comenzó su proyecto político. Han habido tantas cosas en las que él ha tomado decisiones que han implicado un desgaste. Desgaste en sus relaciones con otros partidos y desgaste con la militancia de esos otros partidos. Esto es natural, ¿verdad? Esto es natural. Entonces, nadie puede desconocer que a pesar de ese desgaste, Narrala, digámoslo así, yo no creo que sea más que libre. Libre es toda una institución organizada en todo el país y algunas veces con problemas en las elecciones generales para que toda esa organización trabaje en la defensa de sus intereses en las mesas electorales. pero aún así ese es un partido de proyección nacional más organizado. Uno no puede desconocer el carisma de Mel interno e internacionalmente. Es cierto que así como genera simpatías también provoca desafectos. En eso yo estoy claro. Yo siento que libre institucionalmente es más que Nazarrala individualmente. Pero Nazarrala individualmente uno no puede dejar de ver que es un hombre que pese al desgaste atrae y hay gente que confía en él, en su discurso anticorrupción porque esa es su bandera. O sea, que cualquier cosa que Nazarrala diga no sólo genera controversia, sino que mucha gente lo sigue y le cree. Yo nunca he visto así a Nazarrala como alguien al que no hay que tomar en cuenta. No, pondero sus valores, no comparto porque creo que ha tenido algunos desaciertos en política, pero que es una figura nacional o es. Por lo tanto, lo que diga Nazarrala impacta y cala en mucha gente. Pues ayer esto es lo que ha dicho, ¿verdad? Yo lo resumo, dice que ¿cómo es posible que el país sea su soberanía delegando a las instituciones extranjeras asuntos tan delicados como es el proceso de identificación? Presento, aquí está en el set don Luis León Cuello, que es el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Luis, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenos días al pueblo hondureño. Va a ser una jornada interesante poder platicar sobre este proceso de identificación que definitivamente a los hondureños nos llevará a tener una consolidación y una depuración de todo un proceso que ha sido señalado durante años. Así que, muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días de nuevo. Más adelante estará don Manuel Torres que es oficial jefe del país, es oficial jefe del BESIE para Honduras, Manuel Torres. Y ya me anticipaba Carlos que tendremos a un representante del PNUD desde un país del Medio Oriente. Todavía no sé desde qué país, pero allá está él en esa región. Y aquí, lo pueden ver en pantalla, don Richard Barate, representante, residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Richard, recuerdo que cuando llegó al país a las semanas tuvimos un programa y yo le comentaba, bueno, viene a un país en este momento con muchas dificultades, sobre todo fraccionado políticamente, le decía, va a ser interesante su estadía. Creo que lo ha podido comprobar. No obstante, es un país lindo, bello, aún en medio de la pandemia, tiene muchas fortalezas, muchas potencialidades, son duras. Pero bueno, vayamos al asunto del proceso en el que el PNUD ha intervenido para adjudicarle a una empresa la emisión de nuestras tarjetas de identidad. Así que, lo escucho, que me hable de todo esto que usted lo conoce muy bien para aclaración de los centenares de políticos hondureños que demandan, como dice Narrala, ver el contrato de esa adjudicación. Adelante y buenos días. Muy buenos días, Renato. Primero que nada, un saludo a toda la audiencia de Televisentro y felicitarle realmente por quedar un espacio de discusión alrededor de estos temas. Creo que es muy importante, primero, es muy importante que existan preguntas y que se trate de profundizar alrededor de un programa de tanta relevancia para el próximo evento electoral, pero también para el desarrollo del país en su conjunto. El tema de la tarjeta de identidad, pues, mire, empecemos por el principio. Usted me decía, bueno, ¿por qué tomó tanto tiempo? Yo creo que eso es una pregunta perfectamente válida. Usted recordará que a finales del año pasado nosotros, el PNUD, que acompañamos procesos de esta naturaleza en muchos países, alrededor de unos 40 países, tenemos licitaciones regulares para suministrar tarjetas de identificación. Lo llamamos acuerdos de largo plazo. En el año 2017 inició un proceso, a finales del año 2017 inició un proceso de licitación global para poder abastecer a los países que lo soliciten tarjetas. El proceso se invitaron a más de 100 empresas, al final se firmó un contrato con dos empresas. Mentiras, no son contratos, se firmó un acuerdo de largo plazo con dos empresas distintas. Estas dos empresas fueron invitadas por el PNUD en el marco del proyecto Identificate a presentar su cotización para suministrar tarjetas en función de una especificación técnica dada. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el proceso de construcción de visión, al constatar las últimas opciones que ofrecía el mercado el registro junto con la Naciones Unidas para el Desarrollo se decidió avanzar con una tarjeta que tuviera características de mayor seguridad y características de mayor modernidad. Entre otros aspectos le puedo dar el ejemplo de un código QR de alta definición en vez de cuatro colores seis colores etc. Hay varias cosas que se le fueron agregando a la expectativa inclusive de la tarjeta para poder hacerla de las tarjetas más seguras del mundo para los próximos diez años. Entonces, nosotros no podemos respetando los estrictos procesos del PNU de materia de adquisiciones adjudicar una tarjeta que no pedimos. O sea, no podemos agregarle en el camino, en el proceso de adjudicación requerimientos adicionales. Entonces, lo que hicimos fue ajustar las especificaciones técnicas y lanzar un nuevo proceso de licitación amplio. Se hizo un estudio de cuáles eran justamente los requerimientos que de verdad queríamos agregar porque desde el año 2018 al año 2020 pues en este sector han sucedido muchas cosas y hay muchas cosas nuevas y hay cuestiones que antes eran muy caras que ahora no lo son, etc. Entonces, eso fue lo que sucedió. El proceso de licitación de esta tarjeta de identidad inició en el mes de mayo. Se le dieron seis semanas que es lo estándar a las empresas para proveer sus ofertas. Presentaron sus ofertas a mediados del mes de julio. Se condujo un proceso de evaluación. El proceso de evaluación recomienda la adjudicación a un consorcio. esto es revisado en dos instancias de control del PNUD y la última instancia es nuestra sede en Nueva York que verifica todo el procedimiento y da autorización para proveer una 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 word que llaman que es básicamente una adjudicación. Eso sucedió el perdón el viernes recién pasado hace dos días hábiles. ¿No? Esa adjudicación se dio empieza a correr los tiempos para las entregas estamos dentro del calendario pero es sumamente importante tener claro que efectivamente la empresa adjudicada es un grupo que se llama TALES TALESCEL es un consorcio es un consorcio con muchísima experiencia como bien decía el comisionado presidente del registro nacional de las personas en alguna entrevista TALESCEL es un consorcio que tiene bueno que está dentro de las 500 empresas más grandes del mundo por Forbes es líder en el campo de las identificaciones pero también hace otras cosas es proveedor de reconocidas instituciones a nivel global y citaba el ejemplo de la NASA en fin produce los pasaportes de Inglaterra perdón del Reino Unido en fin realmente tenemos mucha suerte no solamente de poder haber podido adjudicar a una firma a un grupo de tanto prestigio sino que además a precios muy competitivos ¿por qué? porque el proceso licitatorio global nos daba una idea del mercado bastante clara ¿no? los rangos de precios contrariamente a lo que he escuchado recientemente todavía de rangos de precios que van entre 13 14 dólares inclusive por tarjeta aquí estamos hablando de que se adjudicó la tarjeta a 1.7 dólares y si le suma uno el sobre de seguridad pues estamos hablando de 1.88 dólares por tarjeta el rango en que el PNUD tiene experiencia a nivel global de los precios en que se adjudican diversos países gira alrededor de 2 a 3 dólares dependiendo de los volúmenes etcétera en las condiciones o sea que estamos por debajo del presupuesto estamos por debajo de los precios digamos de mercado o sea que realmente tuvimos un proceso por lo tanto exitoso yo creo que eso es sumamente importante porque el precio es revelador también de transparencia y de rigor en la convocatoria en la competitividad de la iniciativa ahora entonces el grupo TALES es el adjudicado las empresas que tienen acuerdo de largo plazo con PNUD son Gemalto y CELP efectivamente y es importante tener claro que a final de cuentas obtuvimos un poquito el resultado que andábamos buscando una solución de última generación una tarjeta de policarbonato completo con todas las características de seguridad que están a disposición con impresión láser con 6 tonos de colores distintos etcétera etcétera código QR de alta definición código QR normal que va a permitir una cantidad de servicios a la población y eso es uno de los temas que yo quisiera transmitir o sea este proyecto tiene tiene muchos más objetivos que simplemente producir un documento de identificación nacional realmente el documento es un vehículo para un proceso de transformación hacia un gobierno digital que va a acercar esta institucionalidad de la que hablaba Renato a la ciudadanía estamos en una región América Latina sólo 35% de los jóvenes creen en procesos electorales América Latina menos de la mitad de la población latinoamericana tiene plena confianza en la democracia y eso no se logra construir primero del día a la mañana no es sólo un proyecto identifícate es un ejercicio colectivo es responsabilidad colectiva de construir la confianza en este caso un documento nacional de identificación pero más ampliamente en las instituciones nacionales de un estado y sólo si me permite Renato aclarar un tema yo creo que es fundamental el rol del PNUD primero Honduras es parte es país miembro del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eso es muy importante nuestro rol en ningún momento es sustituir suplantar al estado nuestro rol por mandato que nos han dado los países miembros incluidos Honduras es apoyar a las instituciones del estado hondureño en materia de desarrollo en los ámbitos de nuestra competencia y ahí en el caso del proyecto identifícate nuestro rol es brindar apoyo técnico apoyo en la gestión fiduciaria apoyo en la conducción de procesos de contrataciones de diversa naturaleza precisamente para optar y apuntar hacia una mayor costo eficiencia de nuevo o sea nosotros estamos invitando a un mercado global que está interesado en ser cliente no solamente de un proyecto en Honduras sino también de construir digamos una credibilidad y proyectos con el PNUD que estamos presentes físicamente en 170 países entonces yo creo que eso es muy importante porque al final eso nos brinda y le brinda a Honduras con todo el derecho ya que son miembros y para eso existimos acceso a soluciones más óptimas más costo eficientes y déjeme decirle que no no solo son los países con no son no son los países necesariamente con débil institucionalidad que acuden al PNUD al contrario hay países con muy fuerte institucionalidad que acuden al PNUD precisamente porque pueden distinguir con mayor certeza los beneficios de la costo eficiencia que brinda un abordaje global una experiencia global en la materia y entonces por eso es que nosotros trabajamos pues insisto en 170 países del mundo en Brasil en Colombia o sea muchos países que acuden al PNUD para este tipo de soportes y que al final de cuentas les brinda ese valor añadido entonces yo quería empezar con eso Renato si me permite si porque es bueno aclarar todas estas cosas que se debaten aquí en nuestra cotidianidad política por ejemplo ha sido increpado sobre esto el comisionado Rolando Catán quien en una entrevista reciente dijo que el contrato lo firma el PNUD hay que pedírselos a ellos estoy leyendo la noticia que justamente hoy aparece en diario la tribuna varios líderes de la bancada en el congreso admitieron que no han tenido acceso al contrato ni por cerca no sé nada todo fue hecho por PNUD dijo el vicepresidente de la cámara legislativa Antonio Rivera Callejas y cómo vamos a saber si el PNUD ni representante tienen el RNP señaló por su parte la diputada Dori Gutiérrez lo único que sé es que lo adjudicaron a una empresa y después cancelaron el contrato para adjudicárselo a otra agregó el jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación Jorge Calix hasta donde ha trascendido la licitación fue adjudicada en los últimos días al consorcio francés Talés sin conocerse las bases las ofertas y el proceso de adjudicación antes de las elecciones primarias de marzo de 2021 la empresa se ha comprometido a fabricar 5.5 millones de tarjetas de identidad a un costo por unidad de un dólar no con 38 con 88 centavos 1.88 de dólar pues mire este es el discurrir de nuestros políticos con este tema de la adjudicación por parte de ustedes a una empresa para la emisión de las tarjetas de identidad inclusive ayer Narrala afirmaba que este grupo Talés ya había sido descalificado previamente dijo pero luego sale el PNUD que a él se le adjudicó la emisión de la tarjeta de identidad estas cositas que entretienen a los políticos hondureños pero que restan van restando y minando la credibilidad en los procesos electorales es bueno que nos lo aclare en este momento don Richard Barate el representante del PNUD en Honduras cuando ya veo en pantalla al oficial jefe país del BESIE para Honduras don Manuel Torres ahí lo vemos saludos a don Manuel Torres tenemos también buenos días buenos días buenos días también ya tenemos una conexión desde Túnez ya tenemos una conexión desde Túnez y es justamente con el asesor del PNUD en biometría e identificación Chaín Jalima creo que he pronunciado bien su nombre si no me disculpa es un poquito más de las dos de la tarde en Túnez pero tenemos esta conexión ya vamos a ir con usted antes que don Richard Barate nos aclare estos comentarios del patio local sobre la adjudicación de la empresa que emitirá la tarjeta de identidad de nuevo con usted don Richard bueno excelente mire como le decía la adjudicación se dio el viernes o sea hace dos días hábiles por supuesto están subiendo toda la información como es la costumbre en el PNUD a las plataformas digitales toda la base de licitación el proceso la adjudicación va a estar o ya está subida en nuestra página web del PNUD punto org nosotros tenemos bueno y le digo el contrato se adjudicó por un millón ciento cincuenta y siete mil dólares y un centavo que incluye la provisión de las tarjetas a uno punto ochenta y ocho dólares incluyendo el sobre pero también el transporte y la asistencia el soporte técnico de la empresa entonces realmente eso es es público lo mismo ahorita estoy viendo en pantalla los kits igualmente van a encontrar el contrato adjudicado y valga la aclaración a una firma de Estados Unidos que como es la costumbre hoy día efectivamente mucho es fabricado en China y en este caso en China África del Sur con componentes japoneses y de otras partes del mundo pero obviamente ese kit que están viendo en pantalla también fue adjudicado a precios muy competitivos y es también de última generación ahí están viendo por ejemplo lo que es el panel solar y el panel solar pues permite la movilidad a los últimos rincones del país con muy bajo peso y ustedes habrán visto algunas fotos de enroladores cruzando ríos etcétera pero volviendo al tema de las tarjetas efectivamente entonces la adjudicación se dio hace dos días entonces la información está o estará posteada en las próximas horas en la página como es el caso de todos los 5.400 proyectos que el PNUD conduce a nivel global hoy día y es por eso también eso es uno de los requerimientos para estar dentro ser catalogado por ya muchísimos años consecutivos en la organización más transparente del mundo o sea realmente no es casualidad porque este tipo de exigencias de información son naturales es sano que existan y es bueno que puedan tener ese acceso fluido a esa información entonces eso está abierto cualquier duda pues pueden contactar a la oficina local del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con gusto les estaremos satisfaciendo es importante aclarar que hay información de contratos que es confidencial por ejemplo cuentas bancarias de las empresas representantes legales etcétera por razones obvias lo que nos permite tener una buena convocatoria en firmas serias a nivel internacional es justamente que también somos serios en velar por la protección de la información que es confidencial y de carácter propietario en algunos casos de parte de las empresas entonces nosotros brindamos toda la información que es requerida desde la perspectiva objetiva de un público ¿no? que se está comprando cómo se está comprando cuánto está costando cuándo se entrega etcétera etcétera y todo eso está en el sitio web y lo que no encuentra en el sitio web también pueden acudir a nuestras oficinas que estaremos atendiéndoles efectivamente sus inquietudes ¿no? es cierto ese es el tema sobre este punto ¿es cierto que previamente esta empresa TALES fue descalificada? TALES no no, no, no nosotros cancelamos el proceso antes de que culminara proceso que ya había sido exitoso porque habíamos tenido como les digo son empresas que ya habían ganado en un concurso internacional con más de 100 empresas invitadas y realmente en un proceso muy competitivo para poder ofertar tarjetas no solo a Honduras sino a múltiples países entonces obviamente permitió bajar precios etcétera nosotros tuvimos que suspender esa licitación por la simple y sencilla razón de que sobre la marcha empezamos a a identificar nuevos requerimientos que iban a ser necesarios para la tarjeta de Honduras y ustedes se imaginarán que en un proceso transparente no puede iniciar proceso solicitándole X cantidad de requerimientos a la tarjeta y sobre la marcha del proceso agregarle requerimientos necesita uno empezar de nuevo porque no sería transparente pedir iniciar con una tarjeta que si era de policarbonato pero que no contemplaba un código QR que no contemplaba seis colores que no contemplaba otra cantidad de requerimientos y luego terminar adjudicando una tarjeta con requerimientos que no estaban inicialmente eso en ninguna forma significa que las empresas que tienen acuerdo de largo plazo con PNUD las que usted está mencionando no tenían la capacidad de ofertarlo claro que sí y no solo tenían capacidad de ofertarlo son líderes en el mercado en la materia y el proceso lo hubiese permitido si eso es lo que hubiéramos pedido al inicio porque fueron seleccionadas ya con evaluaciones que las calificaban no solo como capaces sino como las ganadoras en esa materia sin embargo no fue lo que le pedimos inicialmente porque le agregamos algunos requerimientos y por procedimiento tenemos la obligación de volver a empezar y eso es un poco lo que hicimos y eso nos sirvió nos sirvió para mejorar la calidad de lo que estábamos solicitando en materia de la tarjeta consolidar la visión inclusive a futuro de la versatilidad y las posibilidades que esta tarjeta puede ofertar y al mismo tiempo permitió también crear una cierta expectativa en el mercado que nos hizo conseguir precios más competitivos ahora coincide esto de manera casi diría yo idónea con el calendario de enrolamiento sí coincide perfectamente con el calendario de enrolamiento que ese sí sufrió de la crisis del COVID-19 por supuesto porque habíamos adjudicado los kits y hubo un atraso de un mes y medio en la producción de los kits porque se cerraron las plantas en China y en África del Sur y entonces no hubo forma de completar el proceso de producción de kit entonces ese atraso se dio que el registro nacional de las personas por el inmenso compromiso que han demostrado ha sido capaz de recuperar ese tiempo en el proceso que han arrancado enrolamiento pues sí y eso es por eso es que estamos ahora haciendo coincidir el calendario de entregas de tarjetas con el calendario de enrolamiento pero yo creo que era importante precisar de que en ningún momento ninguna de las empresas mencionadas anteriormente eran incapaces de producir esto ahora efectivamente ahora se adjudicó a un grupo aún más robusto que se llama Tales Group y que y que bueno nos da garantías inclusive adicionales pues porque es un bueno es un consorcio que tiene plantas de producción en diversos países las tarjetas en este caso serán producidas en Polonia donde donde se han producido pues las tarjetas más seguras de Europa y de otras partes del mundo así que estamos con plena confianza de que de que de que se va a lograr los objetivos en ese sentido y a esta respuesta le le pido que solo me diga sí o no Grupo Tales no participó entonces en en la primera licitación como tal no Grupo Tales compró a una empresa que se llama Gemalto que sí participó no y es una y es una de las empresas que tiene acuerdo de largo plazo con con el PNUD pero Tales no Tales nunca fue adjudicado hasta ahora pues hasta ahora es el que es adjudicado ¿cuál es la relación? como se imaginará ¿cuáles son consorcios? sí 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 he leído he leído bastante sobre este este grupo Tales ¿cuál es la relación de de Tales con Gemalto? pues Gemalto ya no existe o sea ahora es Tales que compró Gemalto ah ok 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 al igual que Tales compró Gemalto otras firmas bueno sí que esa era una de las controversias a nivel global no tiene nada no tiene nada que ver con el proyecto de Honduras eso son y ha comprado muchas otras empresas Thompson ha comprado Dazoo Aviación que es una compañía francesa de los años 90 en materia de aviación en fin han comprado y se compran todos entre ellos eso es la verdad o sea realmente en cualquier sector así funciona pero este grupo tiene también un historial muy largo en la producción de este tipo de tarjetas muchas gracias Richard Barate estaremos con usted en el transcurso de la próxima hora porque el programa no termina pero si ahora tendremos conexiones con Chaín Halima que está en Túnez con don Manuel Torres funcionario del BESIE Banco Centroamericano de Integración Económica que está aquí en el país y con don Luis León Cuello que es el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria miren más allá de que ellos aclaren aquí defendemos y se los digo con toda honestidad la idea de darle certidumbre al próximo proceso electoral este país ya se cansó de la incertidumbre este país la incertidumbre y los problemas político-electorales lo tienen más afectado que la pandemia porque antes de la pandemia la inestabilidad política nos ha alejado la inversión ha multiplicado la pobreza aquí son corresponsables los partidos los políticos hondureños por lo tanto hoy que estas instituciones internacionales están colaborando con Honduras en su proceso de identificación y que bien lo que dijo Richard Barate hondureños no sólo miren esa nueva tarjeta de identidad como un documento de identificación o este proceso para derivar la construcción de un nuevo censo electoral miren esta tarjeta de identidad con su fiabilidad y modernismo como un vehículo hacia un gobierno digital por todas las facultades o propiedades que tiene la tarjeta entonces la idea se lo digo con todo el corazón yo no es que me vuelvo un ultradefensor del RNP del PNUD o de las instituciones primero agradezco como bien nacido agradezco la cooperación de estos organismos y segundo creyendo que las cosas se están haciendo correctamente multiplico el criterio de transparencia en esto para crearle certidumbre al país en el próximo proceso electoral al menos en este asunto de la identificación del censo porque ya no aguantaría más Honduras un proceso electoral lleno de suspicacia y lleno de todas las inquietudes y controversias que despertaron los últimos procesos si ya no podemos pagarle el salario porque no hay suficientes recursos a los empleados públicos debido a esta pandemia se imaginan ustedes que en marzo comience de nuevo el desorden la inestabilidad más ausencia de inversión y de generación de riqueza en que vamos a quedar en que vamos a quedar como estado justamente por eso es que miren cuantas conexiones tenemos esta mañana Tegucigalpa Túnez con el objetivo de darle certidumbre sin dejar de preguntar y repreguntar sobre asuntos de transparencia desde luego eso es obvio pero lo que más necesita Honduras es apoyar las cosas que se están haciendo correctamente voy a la pausa y enseguida conexión con don Manuel Torres y también con Chaín Jalima sin olvidarme de don Luis León que lo tengo aquí en el de repente como lo tengo cerquita digo no se me va a ir no se me va voy a alargar su comparecencia no, no será así volvemos después de la pausa mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales José Luis Moncada considero que el proceso ha sido planificado ordenado y sobre todo transparente el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea y el PNUD me genera confianza podrán haber errores pero son mínimos y superables valoramos valoramos esa opinión es la de un precandidato presidencial del partido liberal don José Luis Moncada continuamos con Ezequiel Davide Dios bendiga a todos trabajo en el registro nacional de las personas y sé del esfuerzo que se está haciendo para hacer un buen trabajo en identificación hice mi enrolamiento y vi los cambios que tienen en cuanto al equipo usado y los cambios que se hicieron y el PNUD siempre apoyando al RNP Alan Alvarenga y cómo se supone que sacará la nueva cédula si el registro nacional de las personas en San Pedro Sula es un caos un desorden es una selva miles de personas sin respetar la distancia y no usan mascarilla y los empleados de ahí son malcriados tratan a las personas con los pies los invito a investigar y que el RNP ponga atención a este tipo de denuncia para que vaya corrigiendo eso de eso se trata el programa también que vayan corrigiendo esas conductas en las oficinas del RNP en San Pedro Sula y quizá en otros lugares así es licenciado y en un segundo tweet también comenta y contestando a su pregunta si los políticos hacen sus navidades adjudicando a empresas extranjeras a llevar las riendas del país peaje manejado por Guatemala lo mismo en el sistema municipal de San Pedro Sula colombianos con E.H. y así mucho más entiendo que somos un país pobre continuamos con Frente a Frente pero creo que antes que intervenga el señor Jalima desde Túnez y don Manuel Torres lo mismo que don Luis León que en un minuto Richard Barate me aclare si ellos fueron de ofrecidos al gobierno de Honduras para manejar este proceso o fue el estado de Honduras a través de una institución que les pidió su cooperación en el proceso de adjudicación Richard fue el estado de Honduras que acudió al apoyo nuestro sí absolutamente y sobre la base de la experiencia etcétera está claro entonces pero Renato permítame sí permítame contestar que no contesté recuerdo que la última pregunta me preguntó sí o no la respuesta es no tal vez nunca fue descalificado en el proceso anterior es muy importante tenerlo claro muy bien muchas gracias Richard muchas gracias Richard ya volveremos con usted Chaim Halima asesor del PNUD en biometría e identificación está en Túnez y nos nos comenta sobre este documento que ya nos anticipa Richard Barat que es fiable y que es prácticamente un vehículo hacia un gobierno digital justamente de las características del nuevo documento nacional de identificación que tendremos los hondureños ya a partir de diciembre nos habla Chaim Halima buenos días buenas tardes para usted en Túnez hola buenos días entonces la tarjeta que se va a usar contiene unos varios grados de seguridad como los hologramas como la impresión láser de la foto integra también unos QR incluso un código QR encriptado con con llaves digamos que son prácticamente imposibles desencriptar entonces varias funcionalidades de seguridad que hacen que esa tarjeta es muy segura hecha según las mejores prácticas las últimas que existen en el mercado van a permitir a la DNP luego proveer ciertos servicios de de como 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 lo decías y esos servicios pueden ir a hacer servicios bancarios otros por supuesto los toda la construcción de esta base con el enrolamiento va a permitir también tener ficheros electorales más limpios esa es la idea general no sé si hay preguntas específicas acerca del proceso pero es la idea para llevar hasta la tarjeta se enrola la gente se pasa por ciertos filtros biométricos para asegurarse que tenemos datos limpios y luego se emite para impresión por parte de la empresa tales de estas tarjetas seguras que se pueden usar después no solo para la identificación y el fichero electoral pero también para otros servicios del gobierno y del sector privado que lo van a usar Chaín como sé que usted es asesor del PNUD en biometría e identificación y que ya Naciones Unidas ha hecho este mismo trabajo que está haciendo en Honduras colaborando con el Estado en otros países de otros continentes ya lo han hecho en otros continentes lo mismo que están haciendo aquí a nivel de Naciones Unidas el PNUD colaborando con Honduras lo ha hecho en otros países esta tarjeta de identidad o documento de identificación que tendrá la tarjeta hondureña con sus características fiables como vehículo hacia un gobierno digital que va a proveer de ciertos servicios a la ciudadanía en que otros países se ha emitido se ha emitido con las mismas características de la que tendremos nosotros acá en Honduras es correcto el autor ese tipo de trabajo es una especialidad del PNUD que hace en varios países varios continentes del mundo lo hemos hecho en Nepal Malawi el Pacífico lo hemos apoyado incluso países de Europa como Armenia en ciertas partes de este proceso entonces el PNUD en ese sentido tiene la red como se puede imaginar un proyecto de este tamaño necesita expertos en varias áreas y el PNUD tiene todo este tipo de expertos para emitir para llevar todo el proceso necesario para llegar a este tipo de tarjeta segura entonces luego la tarjeta es una parte muy visible de este proceso pero no es la única todos los servicios digitales que vienen con esta tarjeta también son otro output de este proceso el hecho que el RNP por ejemplo tener interoperabilidad con otras agencias de gobierno con el tribunal electoral con otros con bancos por ejemplo todos esos servicios son un poco un resultado digamos de este proyecto correcto correcto no hemos perdido la señal con Chahín ¿no? la mantenemos la mantenemos correcto sí quiero que me sí disculpa sí quiero que me lo resuma así el documento de identificación nacional que tendremos los hondureños y esto hay que reiterarlo es fiable fiable podemos tener plena confianza que a menos que haya corrupción interna en el RNP cualquiera puede hacerse de una identidad pero si las cosas se manejan con transparencia ahí este documento no es fácil clonarlo es fiable podemos tener la garantía que nadie vendrá con el objetivo de tener una tarjeta de identidad en Honduras para andar cometiendo ilícitos por el mundo podemos tener esa certeza esa certidumbre señor Galima correcto correcto esa es la tarjeta como lo decía al principio es una tarjeta con muchas funcionalidades de alta seguridad incluye los hologramas incluye ciertas otras que son menos conocidas dentro de la tarjeta incluye también esta parte de la huella digital dactilar que es encriptada con llaves que son casi imposibles a romper estamos hablando de se necesitaría sin acceso físico a todo eso se necesitaría millones millones de años para romper esta encriptación que existe en esta tarjeta literalmente científicamente es así entonces la tarjeta como está hecha es es segura no hay ninguna duda sobre la seguridad de esa tarjeta falsificarla es necesitar para un particular incluso para gente con mucho medio sería casi imposible sí es que estoy viendo la tarjeta de identidad que portamos los hondureños y luis león me decía que inclusive por estándares internacionales esta tarjeta puede durar más de 20 años la nueva la que se va a emitir porque mire que usted no me está viendo a mí pero si le pongo un alfiler aquí por atrás a mi tarjeta de identidad seguro que la puntita sale al otro lado si me está viendo halima si me está viendo ya se le borró el nombre me estaba diciendo luis león aquí que 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 es un material ya lo anticipaba también richard barate de policarbonato completo que es durable más allá de los 20 años correcto las tarjetas siempre suelen tener cierta duración de vida ciertas tarjetas van a tener solo 3 años otras que van a tener 5 o 10 años y la práctica es siempre renovar estas tarjetas también para quitar los muertos para que no se puedan usar tarjetas antiguas a otros propósitos es parte de la seguridad de las tarjetas también de tener esta durabilidad limitada y luego eso se renova periódicamente como práctica normal del trabajo del RNP y estas tarjetas viejas por supuesto están hechas con cierto material que tiene durabilidad que es más baja que la que estamos emitiendo ahora las que vamos a imprimir tienen durabilidad bastante más alta se usó material que es hecho para una durabilidad más larga sí bueno muchas gracias Chahín Jalima nos permite unos segunditos ahí con la conexión para más adelante es el momento después de la pausa para don Manuel Torres oficial del BESIE cuál es el rol del BESIE en este proceso en esta nueva tarjeta de identidad que tendremos los hondureños ya lo van a conocer de parte de Manuel Torres y un hombre fiable en Honduras Luis León director ejecutivo del Instituto Holandés para la democracia multipartidaria también tendremos su opinión en los próximos minutos el asunto no es que queremos imponer nosotros desde aquí la certidumbre total en el proceso electoral porque eso se va conquistando con las acciones de cada institución pero en el proceso que lleva este registro de las personas para la emisión de la tarjeta de identidad nueva que tendremos el enrolamiento que se hace la verdad que nos ha despertado el interés a todos y valoramos el esfuerzo de todos los partidos porque pocas veces se alcanzan los consensos que estos miembros del registro de las personas han alcanzado y eso es muy bueno en Honduras casi nunca hay consensos en nuestras instituciones por esa rivalidad y esos cálculos políticos y estos hombres lo han logrado en el RNP eso nos ha despertado a nosotros la certidumbre que hagamos por buen camino y además creo que también es de buen demócrata en las cosas buenas generarle certidumbre a la gente para que se vaya a enrolar y que tengamos esos 5.5 millones de hondureños ya inscritos para obtener su nueva tarjeta de identidad y que a partir de las elecciones primarias y no digamos en noviembre en Honduras gane quien concite la voluntad mayoritaria del pueblo y no a quien le impongan las élites ese es el asunto solo así vamos a crecer en democracia vamos a darle certidumbre a la democracia y tratar que con la democracia podamos salir adelante de esta precaria situación en lo político social y económico en que nos encontramos Manuel Torres entonces con Luis León más adelante y siempre la intervención de Richard Barat el representante del PNUD en Honduras rápidamente nos trasladamos a Facebook a dar lectura a sus comentarios Jamek Selanak en parte tiene mucha razón una documentación nacional no la puede tener un país extranjero pero como aquí es un desorden completo parece que se está dando el control del orden mundial digital de las personas con un chip controlado en un documento personal opina Eduardo huyó a la colaboración internacional debe agradecerse por ayudar a mejorar nuestro sistema de identificación ahora los políticos empañan esa ayuda pregunto desde hace cuánto se ha venido diciendo de una nueva identificación por qué dejarlo hasta la última hora esto es el reflejo de la improvisación Emanuel dice pese a la fuerte campaña la institucionalidad en este tema carece de credibilidad lastimosamente hay muchas cosas en el aire que no se ven bien mientras sea controlado por políticos y marioneta es muy difícil Gabriel Elvir nuestro legítimo presidente electo por Honduras Salvador Narrala no le da credibilidad a la emisión de la nueva tarjeta de identidad ya que como siempre los políticos corruptos hacen a su manera para hacer ilegalidades continuamos con Frente a Frente ¿Cuál es el rol que tiene el Banco Centroamericano en este proceso de identificación nacional? Ya tendremos a don Manuel Torres lo teníamos ahí pero hubo un problemita que ya lo estamos corrigiendo antes Luis León es el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria ha acompañado este proceso de identificación desde que comenzó él dirige un instituto de mucha credibilidad que no se anda con bromas no se anda con juegos son muy respetuosos de la democracia consecuentemente de la legalidad por lo tanto aquí Luis no me va a venir a decir lo que no cree que ocurre me va a venir a decir aquí lo que ha constatado pero ya ya recuperamos a don Manuel Torres ya luego vamos con usted don Luis León tenemos ya a Manuel funcionario del Banco Centroamericano Integración Económica ¿cuál es el error del BESIE en este proceso de identificación? don Manuel buenos días y agradecido de que haya aceptado nuestra invitación adelante muchas gracias Renato y a todo el auditorio de frente a frente y a los panelistas uno de los elementos que nosotros valoramos para poder financiar un tipo de proyecto es el impacto que este tenga en la sociedad es decir estamos conscientes de que este es un proyecto transformacional para Honduras por los elementos que se han indicado su interoperatividad de la tarjeta la tarjeta simplemente apenas es el vehículo hoy esa tarjeta pues puede utilizarse para fines de salud fines bancarios identidad ciudadana elecciones etcétera en ese sentido el rol del banco en este proyecto es efectivamente disponer de recursos financieros para poder ejecutar todo el proceso de enrolamiento la depuración de la base de datos y la nueva identidad acá es importante mencionar que el banco está disponiendo de 63 millones de dólares de financiamiento no obstante hay financiamiento de la Unión Europea y del gobierno de la República de Honduras a través de fondos nacionales para nosotros hicimos una valoración de la participación del PNUD en el proceso de acompañamiento de este proyecto y lo vemos en dos dimensiones por un lado bajo un rol de asistencia técnica a través de expertos internacionales de primer nivel tenemos un panelista que es uno de ellos y segundo la parte fiduciaria es decir el PNUD administra los recursos del contrato de préstamo esta es una operación pues no muy usual en el banco sin embargo estábamos conscientes de que teníamos que apoyarnos en alguien que técnicamente ha asistido al gobierno de la República en todo este proceso valoramos aspectos como la experiencia del PNUD estándares éticos imparcialidad medios de reportes gestión de conflictos etcétera lo cual nos permite tener un cierto grado de certidumbre de que las cosas se están gestionando de la mejor manera así mismo descansamos en acuerdos claros a través de la política de adquisiciones del PNUD verdad que los procesos se hagan en ese marco de transparencia de procesos de adquisiciones muy sólidos muy claros los procesos de administración de contratos y aquí no hay que perder algo de vista y es que para este proyecto es un proyecto híbrido que es dirigido por el registro nacional de las personas y existe dentro de su mecanismo de gobernanza una junta de proyectos el cual está representado por la secretaría de finanzas relaciones exteriores el RNP el BC y el PNUD donde digamos se ven los avances sustantivos y los retrasos y así como las medidas que se tomen para fortalecer el proceso que se está llevando a cabo recientemente hicimos una auditoría de los recursos desembolsados que fue muy positiva la hizo la oficina independiente de auditoría del PNUD y durante la segunda fase que ya es la fase del enrolamiento vamos a contar con veeduría social para ello pues estamos en ese proceso durante la primera fase que era la fase preparatoria pues también la contamos y para nosotros el principal rol reitero es el aportar los recursos financieros no obstante pues damos todo el proceso de acompañamiento nuestros equipos técnicos revisan validan toda la información técnica la información financiera derivada de la ejecución del PNUD y esa es una información pues que la recibimos y la valoramos y al momento al día de hoy pues hemos desembolsado aproximadamente 11 millones de dólares estamos próximos a hacer un segundo desembolso pero los recursos financieros por 63 millones de dólares están garantizados a través de un financiamiento del banco a la República de Honduras bueno creo usted me lo va a certificar en este momento que que el BESIE el BESIE es el mayor aportante para que se emita esta tarjeta de identidad a los hondureños don Manuel sí efectivamente el banco está aportando 63 millones de dólares la Unión Europea aproximadamente 14 millones de dólares el gobierno de Honduras también tiene fondos nacionales sin embargo es importante que la base de las reformas que iniciaron en el 2005 contaron con acompañamiento de la OEA del Banco Interamericano de Naciones Unidas pero en este proceso de enreglamiento la depuración de la base de datos y la nueva identidad ciudadana el banco es el mayor aportante con 63 millones de dólares bueno ahí lo tienen ahí lo tienen si estos recursos financieros no estuviesen disponibles no tendríamos tarjeta de identidad no tendríamos la certeza de que al final vamos a tener un censo electoral creíble ahí lo tienen ustedes ahí lo tienen ustedes no es asunto de intromisión no es asunto de que el país cede soberanía es que se nos dice no recursos para una nueva tarjeta de identidad no tenemos y por eso es que esa tarjeta que andamos o que portamos hoy ha durado tanto tiempo porque se supone que no habían recursos o no era prioridad invertir esos recursos en una nueva tarjeta de identidad pero miren viene la comunidad internacional viendo lo que está pasando en honduras con sus procesos electorales con su censo electoral empieza a sugerirnos a sugerirnos a sugerirnos hasta presionarnos bueno si no tienen dinero nosotros vamos a aportarles 63 millones de dólares el BESI máximo aportante 14 la unión europea yo estoy seguro que honduras aportó pero no en la dimensión del banco centroamericano ya nos va a comentar esto Richard Baratti es la comunidad internacional que parece estar más interesada creo que nosotros mismos en que honduras se enrumbe por estadios diferentes en que los procesos electorales sean para garantizar la alternancia en el poder que los procesos electorales sean una herramienta para crearle certidumbre a los inversionistas de que el país tiene estabilidad política para mejorar la imagen del país muy deteriorada yo lo miro desde esa perspectiva no como que cedemos la soberanía y esto más en cualquier empresa quien pone mayor dinero es el que tiene el control de la empresa pero honduras no es una empresa es un estado con tres elementos donde estamos nosotros como población yo lo veo como que la comunidad internacional no nos quiere ver en la situación que ha caído Haití desgraciadamente un pueblo donde tienen responsabilidad es las potencias en ese desastre que tiene así lo veo así lo veo la intencionalidad del mundo para ver que esta parcela de Centroamérica mejore sus condiciones de vida en todo y de ahí sus aportaciones para la identidad ya les decía Luis León pertenece y dirige un instituto serio como es el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria él ha acompañado este proceso y uno que conoce lo que es este instituto y lo que es él y ahora que sabemos que ha acompañado el proceso nos dice si tenemos razones para dudar del proceso o debemos tener la certidumbre que vamos a tener un buen documento que nos va a servir en muchos aspectos y derivado de ello también la construcción de un censo en el que depositemos la confianza Luis así es bueno Renato yo creo que hay que arrancar del antecedente la necesidad de esta identidad sale de las recomendaciones de las elecciones 2017 por la OEA que después se traducen en mesas de diálogo auspiciado por las Naciones Unidas y que al final del camino en algunas cosas no se lograron consenso y quiero resaltar lo que usted había mencionado el tema de que hay ahora un consenso se logra un consenso partidario y se dice en 2018 mire tenemos que intervenir el registro porque de todo proceso electoral la punta de lanza es la tarjeta de identidad es decir es el mecanismo que utilizamos para ir a hacer presencia a un proceso electoral se decide intervenir el registro nacional de las personas con una convicción multipartidaria de tal manera de identificar primero que es lo que pasaba ahí y segundo gestar un plan para construir este nuevo proceso de identificación ahí es donde yo quiero ser muy puntual el proceso no es un proceso que haya sido improvisado Renato este es un proceso que debo reconocer el compromiso de los tres comisionados titulares y de los dos comisionados suplentes donde como también lo mencionó usted se logró el acuerdo entre ellos que esto es fundamental para hacer que un proceso de gestión institucional funcione se logra un acuerdo y se decide iniciar un proceso primero de fortalecimiento institucional porque no puede iniciar un proceso de enrolamiento y de nueva identidad con una institucionalidad con las características que tenía el registro nacional de las personas entonces ¿qué hicimos desde el instituto holandes en aquel momento? les ayudamos primero a construir su ruta o su política de trabajo como comisión que les permitió después tener como una especie de plan estratégico corto de lo que debían hacer de manera inmediata inicialmente ya construidos en una visión de cómo llegar a un enrolamiento y qué temas hay que tratar dentro del registro empezamos a acompañarlos en todo un proceso Renato que iba orientado a identificar las capacidades del registro nacional de las personas lo que usted mencionaba bueno en Honduras tenemos una identidad que data de hace 20 años donde ya no nos reconocemos y en la discusión y hay que ser muy honestos esto nace por la necesidad de un nuevo censo poblacional que se traduzca en un padrón pero en el camino los mismos comisionados fueron entendiendo de que esto también representa la identidad que tenemos como hondureños es decir el derecho que tengo yo a que un país me reconozca como miembro de su país y que con ese reconocimiento tengo acceso a servicios del estado llámela salud llámela educación entonces se madura la idea lo que hace pensar que el proceso realmente va a ser un buen proceso entonces inicia todo un proceso de evaluación de las capacidades del registro nacional de las personas donde acompañamos con consultores internacionales incluso trajimos al ex director del registro del que es el homólogo registro nacional de las personas de Perú para que se hiciese una evaluación del sistema biométrico que tenía el registro nacional de las personas y le quiero comentar Renato y Pueblo Hondureño el sistema biométrico que tiene el registro nacional de las personas es uno de los mejores del mundo lo teníamos y no lo sabíamos entonces se hace la evaluación y en ese proceso se está junto con el PNUD viendo cómo entra el tema de los kits que este kit y el software empalme porque debe empalmar a un sistema que ya tiene el registro nacional de las personas las características de seguridad estos procesos llevan tiempo Renato no se puede construir la seguridad nacional porque la identidad de las personas es seguridad nacional no podemos construir la seguridad nacional en dos días en tres días es un proceso que lleva cualquier cantidad de aristas que han tenido que irse solventando en el camino mientras el PNUD está haciendo todo el esfuerzo de lograr los kits de lograr sacar una adjudicación internacional para la nueva identidad el registro debe prepararse también porque no es que solo mandamos a la gente enrolar hay que capacitar a los enroladores hay que enseñarles qué es lo que deben hacer cómo deben hacerlo y se crea el proyecto identifícate donde los comisionados en acuerdo junto con los rangos medios altos del registro nacional de las personas diseñan el proceso de identifícate que nos lleva a procesos de formación nosotros como NIM apoyamos con procesos de formador de formadores a todo este grupo de enroladores que iban a salir a capacitar a los otros enroladores a nivel nacional este es un proceso que lleva tiempo fueron meses y meses que el registro nacional de las personas dedicó para formar a la gente no solo en el manejo de los kits sino también en todo el proceso de documentación de movimiento entre todo un proceso de renta de vehículos ver toda la logística e insisto estos procesos llevan tiempo lastimosamente hubieron retrasos entre la fabricación del kit hubieron retrasos entre la adjudicación y llega la pandemia ¿qué es lo que hay que resaltar en este punto? que el registro nacional de las personas y sus comisionados han hecho un esfuerzo multipartidario para lograr una tarjeta de identidad obviamente con la visión del proceso electoral 2021 pero que nos ayude también a reidentificarnos como hondureños es decir cuando yo veo mi tarjeta de identidad que la saqué allá por el año 2000 y veo esas fotos ya no soy yo yo no me siento yo entonces el volver a mostrarle a la gente que Honduras cree que son miembros de Honduras y que ese documento nos sirva como una herramienta para empezar a exigir derechos que tenemos como ciudadanos debe ser la primera base de un proceso de enrolamiento ¿con qué quiero concluir yo Renato? el proceso ha sido un proceso planificado no ha sido un proceso improvisado los comisionados las instituciones que hemos estado acompañando el proceso hemos visto un compromiso en lograr esto aún en pandemia aún que estamos con fechas topes estamos que a 15 días de que nos convoquen a un proceso electoral primario y que ha generado toda la suspicacia si habrá o no identidad hay un compromiso de parte de ellos de decir en diciembre lo vamos a entregar entonces como hondureños como cooperación internacional como sociedad como institucionalidad a lo que debemos apostarle es a lograrlo si no lo logramos entonces el conflicto electoral el otro año va a ser mucho peor porque bueno no hubo identidad que estuvieron haciendo se gastaron los recursos vino la cooperación internacional y no logró entonces lo que hay que garantizar es el apoyo el acompañamiento al registro nacional de las personas el compromiso de parte del pueblo hondureño en ir y enrolarse en creer de que bueno independientemente se logre o no el padrón electoral para marzo necesitamos una nueva identidad un nuevo documento que nos identifique que nos dé la seguridad de ser hondureños dentro y fuera del territorio hondureño entonces este proceso Renato ha sido un proceso planificado que ha llevado todo un proceso de organización seria que nosotros hemos acompañado desde 2018 hasta la fecha de tal manera de creer que la democracia se va a solidificar cuando los hondureños estemos claros quienes son los hondureños y en ese proceso Renato se han hecho evaluaciones por ejemplo de hacer un preregistro ciudadano a jóvenes menores de 18 años entre 16 y 18 años para tener la claridad de quienes serán los próximos ciudadanos quienes serán los próximos votantes es decir hay toda una gama de análisis alrededor de la identidad que termina en el documento pero hay todo un proceso que visualiza a un Honduras a futuro como muy bien lo mencionaba el presidente del PNUD es entrar a un gobierno digital tanto hemos dicho en Honduras por qué no transparentamos los procesos por qué no existe información por qué no existe un gobierno que publica bueno empezamos a generar características que logren y para eso ocupamos también saber quiénes son los hondureños dónde están qué hacen a dónde se mueven dónde votan dónde o sea todo este proceso que se convierte en seguridad nacional hay que consolidarlo por lo cual desde el NIM que son nuestras siglas en inglés Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Honduras hemos apostado a este proceso creemos de que el enrolamiento se va a traducir en la base y aquí Renato entramos a la visión política a la base de lo que nosotros un día queremos o soñamos que sea la reforma electoral lo que tenemos no es lo que quisiéramos cierto pero es la base es decir después de 40 años de una nueva de una nueva constitución de una nueva ley electoral donde se creó el Tribunal Supremo Electoral lo que falló en los 40 años no lo íbamos a arreglar en dos o tres es decir hay que empezar a sembrar las bases y una identidad son las bases un censo poblacional son las bases el mecanismo de renovación de ese censo que es lo que hablábamos extracámaras nuestra identidad ha durado 20 años pero los estándares internacionales dicen bueno lo recomendable es cambiarla cada cinco años actualizarla porque cambiamos o sea toda nuestra biometría cambia con el tiempo es decir todo este proceso Renato empujado por el PNUD empujado por el Banco Centroamericano empujado por el NDI apoyado estos procesos la Unión Europea en su proceso de crear un plan estratégico a cinco años que le dé este resultado al registro debe traducirse en la confianza ciudadana y a propósito de Europa Luis tú que eres el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria está en comunicación con frente a frente el embajador de la Unión Europea en Honduras Alessandro Palmero nos habíamos despedido de don Alessandro del embajador Alessandro hace como tres semanas que nos tuvimos aquí en el programa pero no miren siempre hay otra oportunidad el embajador Palmero quiere referirse justamente a este tema que estamos debatiendo hoy con Luis León con Richard Barate con Manuel Torres con Chaine Jalima que está en Túnez se me perdió la comunicación en los últimos minutos ya la vamos a recuperar no sé si tiene alguna valoración justo de lo que se ha dicho Richard Barate antes de la intervención del embajador de la Unión Europea Richard totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho yo creo que es efectivamente un proceso muy largo que ha venido existiendo desde hace tiempo para llegar al punto en el que estamos el documento de identificación nacional es la manifestación digamos física de todo este esfuerzo yo quisiera simplemente mencionar porque escuché varios comentarios acerca del proceso de enrolamiento estoy seguro que Chaine que nos acompaña en el panel podrá aclarar más la parte técnica pero si es fundamental que la ciudadanía hondureña tenga claridad de qué se puede y qué no se puede hacer porque efectivamente habla mucho de fraude o hay un fantasma alrededor de eso y como un poco quisiera también que él pueda explicar cómo el PNUD hace también un esfuerzo de ayudar a minimizar estos riesgos esa parte es central yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales y yo le voy a decir de cara al próximo evento electoral el tema central ahora yo creo es cómo avanzar con las reformas electorales y cómo implementarlas no solamente es reformar es asegurar su adecuada implementación hay muy poco tiempo para poder avanzar en esa dirección entonces tampoco o sea es muy importante aclararle a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo en materia de identificación nacional fundamental piedra angular de todo pero al final de cuentas también es importante prestarle atención al resto de los desafíos que están por delante o sea no habría tampoco que distraer la atención de esa forma entonces yo creo que eso es uno elemento central de carácter sumamente político como se ha visto pero hay urgencia hay urgencia en avanzar con esos procesos y desde el PNUD el tema de las reformas en sí no es donde estamos ahorita trabajando lo que nos va a tocar hacer y ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo es apoyar a la institucionalidad electoral a implementar las reformas que el país logre consensuar entonces ese es un poco el eje central y claro que esto tiene un vínculo muy estrecho con el programa Identificate y la Unión Europea ha sido un socio fundamental en esto al igual que el BESIE y bueno y el Instituto Holandés o sea realmente han habido una suma de esfuerzos aquí estamos nosotros y me permite me da la oportunidad de aclarar el rol nuestro el rol nuestro es ese lo dije al inicio es dar un apoyo puntual en capacidad técnica apoyo a la gestión al país país que es miembro la capacidad del PNUD es global y los sistemas de transparencia están ahí visiten la página web del PNUD está la información del programa Identificate y de todos los demás programas está la información de la licitación de las tarjetas ahí van a ver todo una firma tal es que hablábamos hace un rato muy robusta pero bueno que no tiene nada que ver la planta donde se va a producir esta cuestión con Gemalto por ejemplo Tales siempre ha sido dueña de la fábrica en Polonia por decir algo y no era otra empresa entonces ese tipo de cosas es importante siempre tenerlo presente yo creo que no hay que olvidarse de eso bueno pues que bien que esté todavía Chaín Halima de Túnez porque Chaín yo creo que ya tiene los antecedentes algunos políticos o al menos un político que lo tuvimos ayer aquí en el programa hablaba de un fraude electoral que se está construyendo en este momento justo en este proceso de identificación yo sé que el tema de los fraudes electorales no es un asunto exclusivo de Honduras el tema o el debate de los fraudes electorales ahí mismo en Estados Unidos Donald Trump está diciendo que le quieren hacer fraude con el sistema de votación por correo en esa democracia han habido problemas en las últimas elecciones y se ha hablado de fraude el fraude en toda democracia más o menos siempre es un tema de debate entonces muchas gracias por recordármelo Richard Barate con este proceso de identificación Chaín Halima es cierto que está ya en Túnez pero seguro que ya ha estado en el país y que está al tanto y que conoce a fondo como nosotros los problemas de Honduras en los procesos electorales ¿cuál es la posibilidad como lo estaba advirtiendo ayer Salvador Narral a un dirigente político nuestro que se esté consumando un fraude en este proceso de identificación nacional ok después de la pausa escucharemos su respuesta y haremos ya la ronda final con Manuel Torres del Bessie con Richard Barate con Luis León y don Alessandro Palmero que entró a una reunión a una reunión breve de Zoom pero que también quiere dar un mensaje a Honduras primero la pausa de frente a frente damos gracias por sus participaciones en nuestras redes Marco Matamoro comparte buenos días el presidente del PNUD no es contundente su respuesta contesta como político pero lo importante es que va a digitalizar nuestra identidad e eliminar algunas inconsistencias del RNP supervisen a los empleados muy mala atención dice Iván Mendoza sin duda Salvador tiene lógica lo que Salvador dice ya que para esta fecha que se avecinan las elecciones han acelerado este proceso y en medio de la pandemia así que le urge al gobierno Sonia comenta el señor Nasralla debe informarse sobre el PNUD y la razón de su procedencia en países como el nuestro agradecemos la colaboración con el registro nacional de las personas ya que no somos capaces de hacer un trabajo si no van a mandracada de por medio su selección es de acuerdo a capacidades y experiencia un último mensaje de Luis Mejía que un organismo internacional con una postura neutral desarrolle este proceso es una ganancia para todos no se está cediendo soberanía se está atacando la corrupción de frente o él prefiere que mi abuelo muerto siga votando pregunta según Salvador Nasralla Honduras cede su soberanía al delegarle al PNUD el proceso de identificación usted comparte su opinión la señorita el último mensaje que solo se vieron las primeras dos líneas de Mayra Soler el problema no es la fiabilidad de la tarjeta el problema es el proceso de obtención de la tarjeta que está sesgado bueno bueno el proceso de obtención de la tarjeta que está sesgado bueno son criterios criterios que respetamos Chahín Jalima este es un punto muy importante usted que conoce este proceso de identificación en el país y que es un experto en biométrica e identificación del PNUD y que ha trabajado en varios países justamente con esto que el PNUD hace ahora en Honduras ¿cuáles son los riesgos de que se esté construyendo algún fraude electoral en este momento como al menos un político hondureño advierte? adelante señor Jalima si me puede permitir voy a resumir un poco el proceso de manera muy simplificada el proceso tiene tres grandes etapas una primera que es el enrolamiento que es una parte visible que está participando ahora toda la población la segunda es la parte que se hace de depuración en las oficinas del RNP y la tercera es la parte donde se emiten las tarjetas con todas las funcionalidades de seguridad que hemos comentado antes la primera parte del enrolamiento ha participado el PNUD entregando unos kits que son kits muy especializados con material integrado para asegurar la calidad de los datos que se recogen estamos hablando por ejemplo de los datos biométricos que son muy importantes en la etapa siguiente y voy a mencionar voy a enfocarme un poco en esta etapa siguiente pero aquí los kits por ejemplo nos hemos asegurado para dar un par de ejemplos que los lectores que van a tomar las huellas dactilares estén a los estándares internacionales del FBI para la toma de huellas dactilares hemos para seguridad y calidad de estos datos lo mismo para el tema de la de la tomada de la cara entonces estos temas son importantes para asegurar la calidad de los datos que van a llegar después a las oficinas centrales de la gente una vez estamos en la oficina central de la NPNP entonces estamos hablando aquí de manera simplificada digamos de la segunda gran segunda gran etapa de este proceso esta etapa hay diría yo una parte clave de esta etapa esta parte biométrica y la parte de aquí es que para resumirlo si una persona por ejemplo intenta enrolarse dos veces se va a interceptar ahí la prevención del fraude y también la detección del fraude y se va a eliminar entonces en esa segunda etapa entonces una persona que se enrolarse dos veces da sus huellas dactilares su foto personal por supuesto entonces ahí se va a detectar por los motores biométricos y aquí el PNUD está también contribuyendo por el tema de controles de calidades biométricos además de los que están haciendo por supuesto el NPNP pero el PNUD también va a participar en control de calidad de estos datos biométricos para asegurarse que al final cuando gatos llegan a esta empresa que se contrató para imprimir las tarjetas llega solo una tarjeta para una persona viva entonces una persona por ejemplo que intenta usurpar la identidad de otra que sea viva o muerta se va a interceptar por los motores biométricos porque ya esos datos biométricos estarán registrados en el NPNP una persona que intenta tener varias identidades registrarse más de una vez también se va a interceptar por los motores biométricos esta etapa entonces es absolutamente clave la depuración de los datos en el resumen son estas tres etapas entonces kits luego digamos la parte clave que es motores biométricos y luego emisión de una tarjeta que es prácticamente infalsificable tú como idealiza Luis que que fueras un precandidato presidencial en este momento luego de las explicaciones que está dando sobre las características de este sistema el señor Halima que los motores biométricos interceptarán cualquier irrupción de alguien en el sentido de enrolarse dos veces es decir en algún momento del proceso que quiera cometer fraude va a topar va a chocar ahí con los con los datos biométricos de que que están que están ahí en el en el equipo si es que lo que hay que pensar es que por ejemplo la huella dactilar es única para todos es decir nadie puede tener dos huellas o la misma huella el tema biométrico no es una fotografía sino es un escáner numérico de las características faciales lo que significa que si yo ya hice un registro y después quiero ir a hacer otro definitivamente va a haber un choque en el sistema de que yo ya estoy registrado porque mi característica numérica facial y mi característica de huella ya está registrada en el sistema con otro nombre entonces ¿qué es lo que busca un sistema de este tipo garantizar? la duplicidad primero que nadie pueda sacar identidades por otro que sea un problema de la identidad actual porque bueno cuando se hizo esto allá a finales de los 90 no habían todas estas características que se están incluyendo ahora bueno y si algunos algunos andan buscando el lado débil de este sistema para cometer fraude e inclinar el proceso hacia el triunfo de un partido político porque hay gente que se dedica a eso a ver las debilidades de un sistema las falencias de un sistema para tratar de manipular el proceso a su favor hombre yo digo la institucionalidad de Honduras por primera vez debe trabajar en función de sancionar a la gente cuya misión en los procesos electorales es hacer fraude pero ahí es donde entra Renato también la responsabilidad que deben asumir los partidos políticos es decir no solo podemos asignar responsabilidad al Consejo Nacional Electoral al registro de las personas los partidos políticos tienen una responsabilidad al mismo nivel ellos son los que están en mesas por ejemplo entonces si no garantizamos si los partidos políticos no garantizan también la transparencia tanto en la manipulación de su población el traslado esas cosas también pueden haber problemas es decir todos tenemos responsabilidad viéndolo así ellos son corresponsables de hacer fracasar la democracia porque no quieren el juego limpio no quieren el juego limpio no pueden los partidos políticos delegar responsabilidad solo a la institucionalidad ellos tienen la misma cota de responsabilidad entonces si alguien como usted lo menciona anda buscando como darle vuelta al sistema para lograr sacar identidades de gente que no existe cosa que con estas características sería sumamente difícil ya denota también un desinterés no transparente correcto Shaheen Jalima tú como experto en esta temática garantizas que cualquier malintencionado que desde ya esté viendo cuál es la debilidad de este proceso de identificación por muy experto que sea en el ilícito va a chocar con el sistema sí francamente la probabilidad que hay un duplicado que pase todos estos filtros que se pondrían es bastante es muy baja y francamente podría no lo veo no lo veo no veo un impacto que podría ser material en cualquier caso sobre las elecciones sobre la integridad del sistema eso es el trabajo que estamos haciendo en poniendo todos esos filtros de calidad de seguridad etcétera muchas gracias solo permítame unos segunditos para ir a una pausa y luego hacer la ronda final de los comentarios de nuestros invitados hoy Luis León Richard Barate Manuel Torres y Chaín Jalima desde Túnez volvemos con Frente a Frente gracias a Claro Hogar el mundo está cambiando por eso te damos internet más hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana por cortesía de Banco de Occidente seguimos repasando algunos titulares en tunota.com tu lugar en el mundo digital empresa surcoreana repondrá lote de 250 mil kits para pruebas PCR dañadas confirma ministra de salud Kim Jong-un pues reaparece en público tras rumores de que estaba en coma Burofax filtra en la carta que Messi envió al Barcelona anunciando su anhelo de salir Copeco a Inves entre las 83 instituciones de Honduras que no cumplen ley de transparencia en las calles costarricenses piden reapertura económica de ciertos sectores estas y otras noticias puede ampliarlas ingresando a tunota.com es sin duda tu lugar en el mundo digital y por cortesía de Banco de Occidente haga su día más fácil descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y no salga de casa desde ahí puede realizar todas las transacciones completamente gratis Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bueno tal como se lo habíamos anticipado en la ronda final y vamos a escuchar ya los los comentarios o valoraciones como conclusiones de nuestros panelistas y comenzamos con don Manuel Torres funcionario del Banco Centroamericano de Integración Económica ellos han aportado 63 millones de dólares para este proceso de identificación 14 millones la Unión Europea y una contraparte menor el Estado de Honduras de esos 63 millones de dólares ha adelantado ya 11 millones de dólares el BESIE para esta segunda fase del enrolamiento hay otra cantidad el hecho es que ellos pusieron a disposición del Estado de Honduras 63 millones de dólares ¿cuántos son 63 millones de dólares? se va acercando a los mil millones de lempiras una gran cantidad así que sus valoraciones finales don Manuel Torres y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros gracias Renato yo creo que la sociedad hondureña debe entender que esta nueva identidad tiene beneficios muy altos para la sociedad es decir es el vehículo el instrumento que va a permitir situar a Honduras en otra situación muy diferente porque tiene una interoperatividad muy amplia sector bancario sector salud sector elecciones etcétera segundo elemento importante a destacar es que hay un acompañamiento de la comunidad internacional a través de expertos de primer nivel en este caso pues el programa de Naciones Unidas ha puesto a disposición expertos no obstante el proceso es dirigido por el registro nacional de las personas y tenemos órganos de gobernanza de este programa muy importante donde está desde la Secretaría de Finanzas Relaciones Exteriores el registro nacional de las personas pero el rol de la comunidad internacional reitero es acompañar el proceso es dirigido por el registro nacional de las personas ¿verdad? Segundo que es un proceso complejo sin embargo creo que ha quedado claro que se está haciendo o se están siguiendo estándares internacionales muy altos para desvirtuar una serie de elementos o de riesgos que pudiesen contaminar el proyecto en ese sentido pues esta asesoría internacional nos ha dado la seguridad tanto a las autoridades de Honduras como para la comunidad internacional que financiamos esto porque ese estándar está de manifiesto en cada una de las etapas donde estamos en el proceso y tercero este es el tipo de proyectos que el banco está financiando en Honduras proyectos transformacionales proyectos que realmente impactan positivamente en la sociedad y que el banco se siente cómodo y a gusto en poderlo financiar y en poderlos apoyar es importante resaltar que Honduras es un socio importante del banco este año estamos celebrando el 60 aniversario y con Honduras tenemos una exposición y una cartera de crédito de más o menos 1.400 millones de dólares en diferentes áreas ¿verdad? eso es bien importante porque para nosotros apoyar este proyecto es de suma relevancia por los elementos que anteriormente indiqué muchas gracias don Manuel Torres le agradezco y espero que que esta sea la primera de muchas intervenciones suyas en el programa que esté bien y los suyos muchas gracias don Renato muchas gracias Renato muchas gracias a usted de nuevo hoy si me dice la producción que solo tenemos 30 segundos porque nos falta una pausa comercial don Richard Barate igual sus valoraciones finales y muchas gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias nuevamente por la invitación yo diría solamente que todavía hay esperanza hemos hecho varias encuestas propias con Sid Gallup etcétera hay todavía esperanza sobre todo en la juventud de Honduras y la confianza en la democracia en los procesos democráticos es central es fundamental la alternativa son derivas autoritarias y la experiencia la historia nos ha dicho que nada positivo sale de ese tipo de régimen entonces yo yo quisiera hacer un llamado pues es bueno es bueno es sano que hayan preguntas que hayan dudas y es responsabilidad de todos los que estamos involucrados en este tipo de procesos de dar respuestas dar evidencias y poder proveer digamos a la ciudadanía las respuestas que demanda pero es también responsabilidad de toda la ciudadanía de ser parte de un proceso democrático y en este caso miren hay un respaldo colectivo de la comunidad internacional de buena parte de la comunidad internacional hay un respaldo a nivel del congreso a nivel de consensos de respaldo al registro nacional de las personas que dicho sea de paso ha estado haciendo un trabajo muy intenso muy visionario y ha sido implementado con mucho rigor y en este caso también el acompañamiento de una organización como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que bueno es una organización global con grandes capacidades técnicas y experiencia con los más altos estándares en materia de transparencia y de eficiencia y eso también está ampliamente demostrado y hemos sido catalogados por distintas fuentes de esa forma así que yo yo diría que los ingredientes están allí para que exista suficiente confianza para una participación activa en este ejercicio cívico y democrático entonces aprovechenlo yo creo que es un buen momento de hacerlo hay temas que requieren atención urgente hablábamos de las reformas electorales y de su implementación del financiamiento de la institucionalidad electoral en fin hay otros temas también que son centrales al éxito de un evento electoral el rol del PNUD humildemente nuestro rol es de apoyo de acompañamiento y de brindar los soportes necesarios sobre la base de nuestra experiencia así que yo yo de verdad les invito a una participación activa creo que que enrolarse es fundamental se están respetando los criterios de bioseguridad han recibido inclusive una retroalimentación y un soporte de la misma organización panamericana de la salud etcétera realmente hay todo un dispositivo que ha sido validado que ha sido seriamente construido entonces yo creo que es el momento de aprovecharlo el tema de veeduría social es fundamental lo mencionaba Manuel y creo que es central de que de que de que participen la invitación es abierta he escuchado frecuentemente a los comisionados de registro nacional de las personas hacerlo ya existe hasta un manual para el tema de veeduría etcétera hay una necesidad de que participen pero que también sean veedores de los procesos así que yo esto no es solo una tarjeta no es solo una licitación de unos kits no es solo contrataciones de enroladores con procesos rigurosos con la participación dicha sea de paso de la cámara de comercio e industria de Tegucigalpa que ha sido fantástica en fin entre otros actores que han sido socios fundamentales aquí yo les agradezco a todos felicito a su programa Renato felicito al registro agradezco a la Unión Europea al Banco Centroamericano por el apoyo y estamos estamos en esta lucha y ahorita vienen los meses más intensos pienso yo del programa que es la fase de enrolamiento así que ojalá tengamos la recepción y la acogida que se espera en las comunidades muchísimas gracias muchas gracias Richard Barate representante residente del PNUD en Honduras buenas tardes a usted Chaín Jalima en Túnez gracias por compartir hoy sus experiencias y su trabajo como 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 experto en esta temática de el PNUD y su colaboración con el Estado de Honduras gracias Jalima gracias a ustedes para recibirme muy bien y yo voy a la última pausa comercial y regreso para el comentario final de de Luis León director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria de garantía para reactivar la economía emprende nuevos caminos con FICOSA bueno así brevemente comentábamos con Luis León que bueno puede ser un sistema de identificación perfecto pero si en una mesa electoral viene alguien y en el acta dice que solo se presentaron 17 votantes pero viene él con toda la intencionalidad sin que estén viendo los otros o con la complicidad de los otros y le agrega un cero cualquier sistema fracasa cualquier proyecto fracasa no hay identidad que garantice nada es lo que mencionábamos Renato al final se hace un esfuerzo de que los muertos no voten que no voten los que están en el extranjero pero quien debe garantizar también la transparencia son los miembros de mesa que son los partidos políticos pueden ir a votar 100 personas bien identificadas pero si a la hora de llenar el acta le ponemos un 0 un 2 un 5 un 8 no hubo identidad que cubriera eso Luis muchas gracias por acompañarnos esta mañana un placer un gusto y que estemos en otras oportunidades aquí hablando de estos procesos a su servicio muchas gracias Luis León director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria todos ustedes muchas gracias buenos días las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder SCREG 2 3 2 3